Dos hijos que hoy son el orgullo de quien sus papás Dos hijos que quiero y respeto con todo mi ser Muchachos yo solo les pido cariño y respeto hacia los demás Muchachos que nunca se aparten Que estén siempre alertas, que sean dichosos y amigos los dos Dos hijos, los hijos de mami que tanto los quiere dichosos los dos Dos hijos que quiero y respeto jamás se hagan daño Dos hijos que hoy son el orgullo de quien sus papás Dos hijos que quiero y respeto con todo mi ser Muchachos yo solo les pido cariño y respeto hacia los demás Muchachos que nunca se aparten Que estén siempre alertas, que sean dichosos y amigos los dos Amén 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 Amén